Ay, ayola Ay, chumarica No mames George Ya, vueltate No hacerle, ¿no? Vale Mi cerveza no, wey hijo Mi, 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 mi Ya, wey, ya, ya, ya Ya, wey, ya no me pegues, wey, ya A ver, se le paró a Kevin Y wey, melo Ay, enfocale, enfocale el culo No, 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 no No, 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 no Esto va para YouTube Órale, wey Masaje, wey Ay, wey, mi huevo, mi huevo Tantito, ya, ya Ya, 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 ya Cogetelo, cogetelo Luego lo subimos a youporn.com Qué bonito ¿Tú sabes la página, pendejo? ¿Qué página? ¿Tú sabes alguna página? Este, wey, está haciendo que youporn, Ay, hijo de su puta Cuché, carioso Ay, chica, tu madre Venga, comadre, Yoyo Pégale, wey, te vas a romper la mano Dale Esto Hacen la mamada, Josh Hacen la mamada, Josh Ya, wey, ya no le pegues, wey Ya aparte de su madre, wey Hacen la mamada, Josh Ya, wey, otra vez Sí, sí, sí Al huevo, directita a Facebook Ay, echa de babita, echa de babita ¿Por qué no te ríes, güey? ¡Ya estoy llorando yo, güey! ¿Vas a vomitar o qué? ¡Pinches chistes pasados de mara, güey! ¡O sea, güey! ¡Ya no le pegues, güey! ¡Ya no le pegues, güey! ¡Cámara, carnal! ¡Vamos para allá! ¡Cámara, tu puta madre! ¡La tuya, idiota! A ti no te estoy diciendo, güey. ¿Te estoy diciendo algo a ti? ¿Eh? 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 ¿Te estoy diciendo algo a ti? ¿Está bien? ¿Qué? ¡No mames! ¡No mames, ya, pendejo! ¡Pinche mal, no! ¡Qué idiota, güey! ¡Ya, déjalo! ¡No mames! ¡Ya viste que yo no fui! ¡No te he pellizcado, güey! ¡No mames! ¡Yo no fui, mierda! ¡No te rompo tu puta madre! ¡Yo te he pellizcado! ¡Porque no tienes huevos! ¡Vete a la verga, güey! ¡Ah, váyanse a la verga! Malacopa... Malacopa... ¡Ya, Marlon, no chilles! ¡Ay, güey! ¡El table gratis! ¡Agárralo, güey! ¡Agárralo! ¡Ay, pinche yosho, güey! ¡Cállate, Marlon! ¡A huevo el table gratis! ¿Quién te llevo gratis? ¡Sí, güey! ¡Vamos! ¡No, es el de... Sí, el de cristal, sí, güey! ¡No, mames! ¡Pinche yosho, hija, no! ¡Tu puta madre, güey! ¡Quítarse el culo, güey! ¡Pinche idiota! ¡No mames! ¡Tu puta madre! ¡Bájale, bájale al vidrio! ¡No, no, espérate, güey! ¡Quítarse mi huevo! ¡Bájale al vidrio, güey! ¡Para aventar a esta madre! ¡A ver! ¡Dale! ¿No vas a aguacarar, Marlon? ¡Yo sí, huevo! ¡No, seas mamá! ¡Ay, no! ¡Dale, mamá! ¡A ver, órale! ¡Te faltan huevos! ¡No, mamá, pendejo! ¡No nunca vomito, güey! ¡Tu puta madre, güey! ¡Aguante, güey! ¿Qué horas son, güey? ¡No, no, no! ¡Puta madre, güey! ¡Cuatro! ¡Cuatro, uno, cuatro, dos! ¡No, güey! ¡Son como los cuatro, güey! ¡Oye, güey! ¡Quítate! ¿Qué horas son, güey? Oye, güey, ¿qué horas son? ¡Ay! ¡No sé, güey! ¡Cuatro, veinte! ¡El Eder, güey! ¿Cuál Eder? ¡Ah, pinche! ¿Son cuatro y veinte, güey? ¡Sí! ¡Sí, cámara! ¡Son cuatro para tu puta madre! ¿De tu puta madre dónde está, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En tu pinche cuarto! ¡En tu pinche cuarto! ¡Con chingados, te metió! ¡Yo viste al Joshua, güey! ¡Pinche manchados, güey! ¿Dónde los vas a dejarle, mis? ¡En tu puta madre, güey! ¡No, soy tu puta madre! ¡Ya, bájale! ¡Aquí no te estoy diciendo, mierda! ¡Namás! ¡Yo los detiendo, güey! ¡Son mis amigos! ¡Piénsale, güey! ¡Tú mi amigo tienes! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ay, no mames! ¡Ese pinche carita! ¡No mames! ¡Ya, tú estás pendejada, güey! ¡No mames, güey! ¡La voy a sacar en una pinche playera así! ¡Con su carita así! ¡La voy a aventar para tu puta madre, güey! ¡Pues yo se la compro a tu puta madre, güey! ¡Oigan! ¡Como que sus madres son muy putas, ¿no? ¡Tú cállate! ¡Que tu puta madre! ¿Por qué no te callas? ¡No, la mierda cobraba, güey! ¡Ya la zorra! ¿Ya viste? ¡Yo tengo aquí en mano, güey! ¡Yo tengo aquí en mano! ¡Yo tengo aquí en mano! ¡Yo tengo aquí en mano! ¡Yo sí, güey! ¡Yo tengo aquí en mano! ¡Yo tengo aquí en mano! ¡Yo tengo agua, güey! ¡Órale! ¡Baja el rebos con este güey! ¿Tú eres Pampi? ¿O Junior? ¿De Curga? ¡Pampi, güey! ¡A mucho orgullo! ¡Que hay tregua, pendejos! ¡Ah, sí, es viernes! ¡Ya viste quién rompe las reglas, güey! ¡Ya viste quién me pegó, pendejo! ¡Pero por eso rompe las reglas! ¡Con tu puta madre! ¡Ven a pegar a tu culo, pendejo! ¡No rompas las reglas, güey! ¡No rompas las reglas, güey! ¡No te gusta, pinche idiota! ¡Güey, güey! ¡No, otra pinche carita! ¡No, mamá! ¡Es que este güey rompe las reglas! ¡Ándale, güey! ¡Ándale! ¡Lo siempre es que este güey rompe las reglas! ¡Hace una mamada! ¿Qué le pegas a Lemmy? ¡El Lemmy es el Junior, por si no lo sabes! ¡Sí, güey! ¡Pero lo está pegando! ¡El Lemmy es el Junior, por si no lo sabes! ¡El Lemmy es el Junior, por si no lo sabes! ¡Ahora lo sabes! ¡Pushí! ¡Pushí! ¡Pushí, güey! ¡Pushí! ¡Pushí! ¡Abráchame, güey! ¡Pushí! ¡Abráchame, güey! ¡Tengo frío, güey! ¡Abráchame! ¿Qué quieres? ¿Emys? ¿Qué quieres? ¿Dónde? 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 ¿Voy a dejar mochila aquí tú, güey? ¿Aquí, güey? No, ni madres. ¿Cuándo es el lunes? Martes. ¿El martes, güey? ¿El martes? Sí. El lunes vámonos de pedos, ¿no? No, güey. Vamos al Gocha. Vamos al Gocha. ¡Ay, entrego, güey! ¿El lunes? ¿Ah, no? ¿El lunes? Pues sí, pendejo, güey. ¡Ah, chate, sí! ¿Yosh? ¿Al diablo? Güey, yo conocí una más barata, güey. Son las putas que no cuentan, güey. ¡Ah, güey! No, güey. ¿Terminando el tiramiento se llama Gocha Burruso? Tu vieja no vale. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A tu madre, Pampito! ¡Si no es Brenda, culero! ¡No, pedo! ¡Quédatela! ¡Cógetela! ¡No me la cojo! ¡Vas, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡No hables así, Pampi! ¿Qué pedo que venga, güey? Sí, güey. Ya sé, güey. Me hecha a Brenda, güey. No digo nada. ¡Ay, mira! Ya me hecha a tu jefa, pendejo. ¡Ay, me la pela! Pregúntale a tu abuela de dónde viene. ¡Adiós, am! Doña Pampi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? A ver, me pegaste. ¡No, ya, güey! ¡Te güey no le hagan caso! ¡No te güey no le hagan caso! ¡Te estoy defendiendo, pendejo! ¡Ah, perdón! ¿Ya lo oíste, pendejo? ¿De dónde vas, güey? ¿Qué? ¿De dónde vas? Ponle pausa, pendejo. ¡No! 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 Es al revés que venga esa chiqueta. ¿Qué crees? Güey, ¿a dónde vas, güey? ¿Dónde van ustedes? ¿Dónde van ustedes? Yo pa' mi casa, güey. No quiero venir a... dijo Ferga aún. No le hagas caso a esta mierda. No mames, ¿a poco me engañó? Sí, güey. De aquí en el carro vamos tú y yo, güey. Yo solo porque tengo que ir a la tiza. ¿Entonces esos güeyes? ¿Dónde van? ¿A la fiesta, güey? ¡No mames! ¡Cuatro y cuarto, güey! La barra es de cuatro a cinco, güey. ¡Verga! ¡Métele, pendejo! Sí, güey. Por arriba, güey. Por arriba, güey. Por arriba, güey. A pesar, tú ya ni entras. Tú ni 18 años tienes. No sé por qué mamada, güey. Pero quieren a puro pinche guapo. Ya valiste verga idea. Ah, pues yo voy, ¿no? ¡Guapo, güey! Con mi pinche dentadura. Con mi pinche mario. Mi pinche amarilla, güey. ¿Cuál? Te vas a la verga. Pinche mo. No. La pinche amarilla más blanca que tu puto semen, güey. Al chile yo ahorita voy a rajar, güey, con el Felipe. Me vale verga. ¿Qué? Al chile voy a rajar. Al chile no, güey. No, güey. No seas mamón. Eso sí, no, güey. No seas mierda, güey. ¿Qué? ¿Qué va a rajar? ¿Qué va a rajar? Ya, güey. Que quede aquí, güey. Ya, cáigate. Al chile eso. No, no. Eso no, güey. Yo no, Mario. ¿Vamos a rajar o no? Rájale. Eso no fue de corte, güey. Te rajamos tu puto cico. Yo no, güey. Rájame esta, culero, Brenda. Sácala. Ay. 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 El masca que se está sintiendo de muy pinche verga y a la m***, no, ni como recimal. Ay. 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 Estas bien culero, güey. No, güey, ya, deja una pendejo. Mames, eso es una mierda esta persona, güey. Es una mierda de tu persona. Si rajo tu beca, se te va a ir ahí, güey. Puta madre. Ya, güey, no digas tu beca, estás hablando más. Como que yo sí rajo, ¿no? Ya lo grabé. Como que tú vas y chingas a tu puta madre, ¿no? Pero rajo, ¿no? Y él va a chingar a su puta madre. Miren, no mames, ven. Ve esos pinches dientes bien pinches amarillos. No mames, me dan pinche asco. Parecen pinche alcohólicos y roso.